Bienvenidos a este el mejor canal de informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito como siempre rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana para estar bien informados. Vamos con esta noticia importante de última hora. Donald Trump por fin se preocupa. El coronavirus eliminaría más norteamericanos que los sucesos de Corea y Vietnam. Pero antes de empezar con esta noticia recuerden también dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta información que viene a continuación. Dale me gusta también para apoyar este canal informativo. De antemano muchas gracias. No obstante, el contagio de coronavirus en Nueva York y su región territorial que incluye Nueva Jersey es el que más intranquiliza. En los últimos días están apareciendo otros epicentros en California, Michigan y Louisiana. Nueva Orleans que confronta su máximo contienda desde el huracán Katrina en 2005. Otro de los epicentros en crecimiento del coronavirus en los Estados Unidos es el condado de Florida, que aumenta ya 7,800 contagios comprobados y más de 100 personas que han perdido la vida. Números que establecieron de que su gobernante, Ron DeSantis, se sometiera por fin a aceptar una orden de aislamiento. Standard y Ports explicó ayer 2 de abril que todos los indicadores de la economía de la zona pública en los Estados Unidos tienen ya la baja por la colisión del COVID-19 y eso sería conllevar a desvalorizar la calidad fiduciaria y una recesión parecida o más preocupante a la de 2008. La administración piensa que el resultado interior total de los estadounidenses bajará en un 2,1% en el trimestre primero y un 12,7% en el segundo trimestre con una regresión acumulada al año que sería al nivel de la recesión creada por las hipotecas de las basuras. Los avalistas visionan una escenografía que sería ser aún deficiente en una recesión que no considera preliminares desde los tiempos de la Segunda Mundial, con una baja del empleo y de la ocupación deficiente que la de gran recesión en el año 2008. Los invito nuevamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.